Esta es una de las subestaciones que estamos inaugurando dentro del plan que tenemos comprometido con el Estado en la RTI. Estas subestaciones, la denominamos la subestación Gaona, está compuesta por cuatro máquinas de 40 MVA, dos máquinas, que son las dos que están acá, son de 13,2 kV, transforman de 132 a 13,2, y las últimas que están a las puntas son de 33 kV en tensión secundaria, que la estamos poniendo para abastecer la demanda industrial de todos los parques industriales que se vienen gestando en el partido. Esta es una obra que implicó una inversión importante para nosotros, alrededor de 14 millones de dólares. Tardamos un año y pico, casi dos años en construirla. La mayoría de los equipamientos, los transformadores, son de fabricación nacional. La ingeniería fue desarrollada por ingenieros argentinos que trabajan en nuestra empresa y para nosotros es un orgullo hoy estar acá inaugurándola. Así que bueno, nuevamente les quiero dar las gracias por estar acá y afianzar el compromiso que tenemos en Edenor de prestar una mejor calidad de servicio y abastecer la demanda creciente. Sabemos que la energía es la llave para el crecimiento del país. Así que bueno, gracias a todos por estar aquí. Para eso necesitamos cosas que ya están sucediendo. Estamos conectando un montón de vecinos con un plan que para nosotros es súper novedoso, que es el MIDE. Es una tecnología que permite no sólo pagar la tarifa más baja de la Argentina, sino además pagarla cuando le viene bien al vecino. Si cobra por quincena, si cobra por semana, si cobra por mes, decide cuándo pagar la electricidad, administrar su propio consumo. Con lo cual creemos que en los próximos años, con la extensión de esta tecnología, con estas inversiones, el General Rodríguez no van a tener más nada que reclamarlos. Pero aún así, si lo tuvieran, estamos siempre listos para estar cerca de ustedes y tratar de solucionarlos. Así que yo lo que quiero agradecer también es que es una obra que durante todo su desarrollo requirió de negociaciones con los vecinos. Tuvimos que escuchar sus necesidades, tratar de ayudarlas, conversaciones con el municipio y tuvimos que escuchar también sus necesidades y tratar de acomodarlas a un presupuesto que nosotros teníamos. Así que bueno, creo que es un buen ejemplo de que al final todos vamos a estar mejor habiendo puesto algo de lo necesario. Apostamos mucho al crecimiento de la zona industrial, en el polo industrial, en el sector industrial planificado de nuestra ciudad y por supuesto también en el sector de Sina Sina, que es otro sector industrial que a partir de ahora se empieza ya a poner en marcha y que tenemos la posibilidad de garantizar energía para los sectores productivos, pero sin descuidar lo que más también nos interesa que es el vecino. Que el vecino tenga su suministro y la realidad que sí, tenemos que decir que mejoramos. Lamentablemente nos gustaría decir que no tenemos corte, pero bueno, esto va a llevar un proceso de cambio, pero que General Rodríguez está viendo que día a día hay inversión, que estamos trabajando en equipo con la empresa que cada vez que necesitamos y hacemos un reclamo están. Bueno, nosotros nos manejamos mucho con Federico que anda por ahí, Federico Salini. Que es de perfil muy bajo, pero que siempre nos ha atendido el teléfono y a cualquier hora, no importa si es sábado o domingo, si es un feriado y son las 2 o 3 de la mañana, igual atiende, igual que el resto de los muchachos con los cuales tenemos diálogo. Por eso digo, este es un trabajo en equipo, bien lo decía vos, con los vecinos. Yo estuve acompañando en su momento su reclamo como concejal y después acompañando el desarrollo de las obras como intendente, donde ellos tenían una preocupación por este tipo de obras genuina, porque la realidad es que este tipo de cambios en un barrio genera esas inquietudes que se supo llegar a un acuerdo, pero también habiendo despejado las dudas, porque hablando con la gente, con los vecinos se entienden, entendieron, se lograron mejoras para el barrio y por supuesto que vamos a seguir trabajando nosotros del municipio con las distintas áreas del gobierno nacional para que el barrio siga mejorando, siga creciendo, como les contaba en el sector de generación de empleo, que ya lo están viendo, con un parque que nos está cerca, con un jardín infante que ahora empieza la obra dentro de poquito en el barrio El Casco y seguiremos ampliando en todas las cuestiones que los vecinos nos vienen pidiendo. La verdad que se han portado muy bien, han acompañado el desarrollo del barrio, es un barrio que está creciendo mucho, fueron los primeros beneficiarios en todo, Rodríguez, del programa que vos mencionaste, el MINE. ¡Gracias! ¡Gracias!